¿Qué es lo más importante de la entrega en una hora? Pues de cara al consumidor yo creo que lo más importante hoy en día son las opciones. Se está hablando mucho ahora con el tema de Amazon, de la entrega en una hora y demás. Bueno, creo que eso para un determinado tipo de cliente o tipo de producto sí es importante, pero para el cliente cotidiano es mejor tener opciones, opciones de entrega, que a lo mejor en lugar de en una hora yo prefiero elegir el momento de la entrega en mi casa. Por la mañana estoy en el trabajo pero llego a casa a las ocho y media, nueve de la noche. Pues tener la opción de que me entreguen a las diez creo que es bastante más importante. Entonces me quedaría con las opciones.